lleva a otra, o cada cuadro es una excusa para el próximo. En realidad, cada cuadro son cuatro o cinco interrogantes de una o dos obsesiones que uno persigue, y cuando lo das por terminado, las dos o tres obsesiones se persiguen, pero ya no son cinco interrogantes, son quince. Tienes que pasar a otra tela, y a otra tela. Y allí, por ejemplo, en esa obra, aquella es la del, ¿cómo se llama? El milagro secreto. Ahí tienes tú, has incluido estas figuras geométricas. Bien. ¿Eso cuándo empezó? Las figuras geométricas también son un elemento que aparecen y desaparecen a lo largo de distintos momentos, y tienen que ver con esto que te decía, ¿no? La esfera es una obsesión que aparece recurrentemente en ciertos periodos de mi trabajo. Y la esfera es como un símbolo de lo perfecto, de lo misterioso, ¿no? Y entonces, fíjate que en el juego este, de luces y sombras, en realidad, tanto la esfera como el cono, casi no están pintados, lo reconstruye el ojo sobre lo que el ojo no puede ver, y es a través de lo poco que se ve de las luces y sombras y del espacio pictórico. Entonces, bueno, ahí está un poco como la idea del milagro, ¿no? La luz, el espacio, el color, no lo concreto, no lo anecdótico, no lo descriptivo, sino lo que está por venir, ¿no? Lo que está por descubrir, lo que se está por manifestar. Por eso te decía que quizás es más lo que yo oculto en cada pintura que lo que revelo, es un misterio, son pequeños luces, pequeñitas, faros de un mar incierto que uno navega. Bueno, y ese criterio es, bueno, en cierto sentido, muy favorecido por el surrealismo, ¿no? No tanto por el surrealismo, sino lo que te decía, en mi obra hay una cosa de cierta, en todas las obras, hay un tinte atemporal y surreal, que no es lo mismo que surrealismo. Hay una cosa surreal, hay una cosa, digamos así, escenográfica, hay como una gran puesta en escena donde la incongruencia del relato lo hace creíble, digamos, ¿no? O sea, vos fijate que de repente acá hay planos que no coinciden, o sea, las perspectivas. Hay quizás también en mi obra una especie de lo que podríamos llamar una especie de visión post-cubista, pero no desde el punto de vista de la representación cubista, sino de la intencionalidad, de la multiplicidad de las visiones del espacio. Generalmente, también en la mayoría de mis obras, así como las luces son arbitrarias, los puntos de vista, los puntos de fuga, los planos rebatidos, están siendo vistos al mismo tiempo desde distintos ángulos. Entonces, de repente acá tenemos este personaje que está siendo representado como de perfil a la altura del ojo del espectador, pero de repente en un plano rebatido podemos ver la profundidad de un plano donde se apoyan las esferas, donde de repente las esferas desaparecen en el muro y aparece el relieve y aparece la profundidad y aparecen planos que, o puntos de vista, que desde una visión monocular serían imposibles. Entonces, quizás en ese menjunje de situaciones es lo que yo te decía de un carácter medio surreal, es como en lo que te hablábamos de la… o inclusive de los surrealos semi-fantásticos. Entonces, en la poesía y en la literatura de Borges hay un clima surreal y no es surrealista. Y sin embargo también hay algo de cierto tinte metafísico, el realismo mágico, y hay también un tinte bastante metafísico en Borges, que sin embargo no podemos decir que es una literatura netamente metafísica, pero tiene aspectos. Bueno, esos son los aspectos que tenemos como en común, yo, en lo pictórico, en cuanto a la búsqueda de un pensamiento y de una identidad. Y el tercer cuadro que habíamos, al que hemos hablado, que lo tenemos allí puesto en la mesa, es el de los jardines, del jardín de los centros que se difulcan. Ese parece tener mucho más, pudiera decirse más ilustrativo que ninguno de estos. Tal vez. En un aspecto limitado, porque también está muy limitado. Sí, en un aspecto limitado podríamos decir que hay como una, quizás como una aproximación primaria más ligada a lo que fue su título, porque cuando lo pinté tampoco sabía que el título iba a ser el de los jardines de los senderos que se difulcan. Pero aparece en los senderos, aparece una especie de jardín y de hecho fueron mis primeras aproximaciones a una idea de un cierto paisaje, pero si vos lo ves, mi obra no es paisajista, no tiene horizonte y ese escardín, ese sendero, ese bosque es también muy teatral, muy onírico, donde podés ver la presencia de un árbol, pero que no es árbol. Entonces hay todo un juego ahí visual, plástico, que es un poco lo que me define como el pintor. Pero está muy bien la observación tuya, quizás es el que, ligado al título borgeano, quizás es el que, si bien no está resuelto en un planteo ilustrativo, quizás es el que está más ligado a la premisa de su nombre, digamos. Lo que decías que cambió la iconografía o digamos el espacio, porque en estos tienes la figura en contra de un muro, y allí tienes la figura en una profundidad. Bueno, esa es una constante en toda mi obra, es lo que te decía, yo tengo dos o tres obsesiones que van guiando mi trabajo. Esta cosa de la figura humana en su condición, existencial, simbólica, en sus espacios, y en esa búsqueda, la luz, el espacio, el color, son la matriz de lo pictórico. Y en esa matriz de lo pictórico, las recurrencias siempre van desde espacios profundos, más escenográficos y teatrales, en este caso, como si fueran esos bosques, o esos parques, o esos jardines. En otros pueden ser construcciones o plazas, que no son plazas tampoco, no hacen referencia a una plaza ni a un lugar, pero sí a un espacio profundo. Y obras donde hay un espacio intermedio circular, un espacio cónico en realidad, donde se desarrolla la escena, y estas otras donde el espacio queda más plano y más comprimido con la figura, o con el elemento formal. Entonces, como que hay tres niveles, tres momentos, según la idea y la búsqueda, es hacia dónde me muevo, digamos. Pero en este del jardín, por ejemplo, también tienes como un semicírculo rojo, que obviamente se ve inmediatamente cuando miras la pintura, que es donde está la figura. Y ese, en cierto sentido, también trae una escena que une al espectador a la figura esa. Y los encierra y los separa del jardín, ¿o no? Muy bien, muy bien esa idea, porque esto también, ves, hay cosas que las podemos decir después de que están hechas, no fue tampoco una... sería, digamos, alardear demasiado si te diría que todo eso lo pensé antes. Pero en general, en casi todas mis obras, el espectador no se involucra solamente desde la visión monocular de la observación del plano, porque siempre estamos hablando de un plano bidimensional, sino que a través de la composición, del espacio cónico, el espacio, este escenográfico surreal, avanza hacia el espectador y lo incorpora. Está muy bien esa apreciación. Y en algunos casos, cuando hay más de un personaje, el espectador termina siendo... el espectador que es el que observa la obra, termina siendo el observado. Porque cuando pongo más de un personaje, siempre hay uno que mira directamente al espectador. Entonces hay un juego de... como de cierta reversibilidad entre el que está observando y se siente observado al mismo tiempo, ¿no? Pero ya te digo, todas estas cosas van surgiendo del análisis que puedo hacer de... de hoy hacia atrás, de las constantes que se fueron dando y fui descubriendo intuitivamente dentro del trabajo. Pero nunca te pusiste a pensar, voy a pintar estas cosas rojas aquí para... No, claro, no, no, desde el punto de vista tan literario y tan... Ahora, indudablemente, si hay muchas obras que con algún mecanismo compositivo, llámese de ese espacio circular que se va hacia afuera, o de un plano rebatido que se te viene encima, o que el espectador entra desde ese plano, hay como una constante de involucrarlo o no de una manera tan pasiva al espectador. Y entonces genera como esas cosas de cierto dramatismo o de cierta inestabilidad que hay en la obra. De repente ves un plano de color verde que cruza la composición y es nada más que eso, un plano de color verde, pero en la composición puede ser el perfil de una puerta que dejó un hueco que te lleva hacia un lado donde no sabemos qué hay. Entonces hay una complicidad en la lectura y en la participación del espectador, como estos huecos. Hay una anécdota muy simpática que me causó mucha ternura. En una exposición, ves que de repente ves aquí aparece, aparece ahí, y entonces una persona del público que está observando la exposición me dice, me hace un par de preguntas, charlamos sobre la técnica, la obra, todo, y me dice, tengo una intriga, tengo unas ganas de poner el dedo y saber qué hay del otro lado. Entonces, esa idea de que el espectador captó que esto, además de un ejercicio plástico de cortar con el negro el cuadro en una sección armónica compositiva, le da una lectura de un espacio virtual, de algo que está pasando del otro lado y que no sabemos qué puede ser. Es increíble cuando hago talleres con los chicos en las muestras, las interpretaciones que hacen de los agujeros. El adulto dice, uy, que habla de aquel lado, y los chicos hacen una interpretación mágica extraordinaria. Es lo que hay de estas cosas, o más cuadros. Claro, claro, claro. Pero bueno, ves, así como esto te lleva hacia otro plano, en algunos hay un plano que, como decís vos, muy bien, viene hacia el espectador y lo hace... Lo involucra, lo involucra. Bueno, ahora que estamos hablando de esto, quizás podemos pasar al asunto de...